Contra el cartel de Productos Plin, allí se hará la reposición de manos. Fue hacerlo Gabriel Páez como toda la mañana, impulsando para Gasón y ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! De Montecristo y la fórmula de siempre lateral de Gabriel Páez. Mauricio Gasón y la peinó. El arquero quedó mirando, el balón fue a la rey y Montecristo con el gol de Gasón y que le pone música y alegría. Montecristo 1, Santa María de Punizacero. Tremendo. Lateral que viene arriba, lo hizo Vega. No rozaba en nadie pero había ejecutado mal para mí la reposición de manos. Ahí está, ¿ves? Hagan la jugada predilecta del equipo de Montecristo. El lateral llovido sobre el área. ¡Gasón y tapó el arquero! Reggio, tapó Jeremía Reggio. Si no está ganando por más Montecristo, es culpa de Reggio. Sí, sí, segunda pelota que tapa con mucho compromiso para su vaya. Es el pibe arquerito de Santa María que no la pasa bien, que tiene problemas para defender en cada una de las pelotas detenidas este argumento que maneja tan bien la gente de Montecristo. El partido del entonces presidente Roque Sáenz Peña se creó la escuela de aviación militar. Jerónimo Rué. Jerónimo Rué, probado el arco, ahí está. Otra vez el arquero. ¡Notable! ¡Leonel Díaz! ¡Leonel Díaz! ¡Leonel Díaz primero a la izquierda! ¡Leonel Díaz después a la derecha! ¡Tapó dos notables acciones! ¡El gran arquero de Montecristo! ¡Gran jugada de Jerónimo Rué! ¡Definición notable de Tomasel! ¡Camiseta de color, pareces un camaleón! A ver, ese canto para Brasil. ¡Uh, qué zapatazo notable, espectacular, sensacional de Jerónimo Rué! ¡Otra vez, Leonel Díaz! ¡Monumento para el uno! ¡Qué bueno lo de Díaz! Los reflejos intactos porque sorpresivo el remate de atrás de un defensor. Salió a lo largo de los años. Ha aprendido que de los laterales se pueden conseguir cosas. Que el lateral puede ser un arma importante. Así lo ha demostrado, sacando la ventaja ante un equipo que estaba estático apenas comenzado el juego. La va a tocar justamente Mauro Vega. Son tres en la barrera. ¡Tocan para Paez! ¡Gol! ¡De Montecristo lo hizo el Gabi! ¡Sí! ¡Gabriel Paez le pegó con un misil! ¡El toque fue de Vega! ¡Le entró de lleno! ¡Le metió todo el botín en el zapato! ¡Lo clavó contra la pelota! ¡Y fue al fondo de la red! ¡Ahora Montecristo 2! ¡Lo hizo Gabriel Paez! ¡Santa María cero! ¡Lateral que ya va a imponer de manos Mateo Ledesma! ¡La va a jugar sobre el área donde están los empujones Jeremías! Jeremías era Bustos. El disparo después que se pierde por un costado. Lo había hecho Bruno Aizaga. La salida es para Leonel Díaz. Se viene el tercer tiempo en el fútbol infantil. La idea de que chicos compartan después de haber jugado. Más allá de los resultados y de que este juego imponga algo. ¡Qué zapatazo de Mauro Vega! ¡Qué bien que respondió Emiliano Gutiérrez! La posibilidad de que los chicos compartan una hamburguesa. Una gaseosa. Charlar con ellos sobre los valores de vida. Ha sido figura y ha estado muy seguro. Centro que viene arriba. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Mirá por qué figura! ¡Tremenda la resolución de Leonel Díaz! ¡Le picó el balonante! ¡Le metió el cachetazo al córner! ¡Qué figura, Leonel! ¡Mirá! ¡Otra más! ¡Grande, Leonel! ¡Fenómeno! ¡Esa fue para la foto! ¡Esa fue para la foto! ¡Impresionante, Leonel! Gracias, Santa María de Punilla, por habernos regalado tanto. ¡Leonel Díaz, la figura de Monte Cristo! ¡Te atajaste todo, Leonel! ¡Sí! Ya están en octavos. ¿Por qué ganó el equipo de Monte Cristo? Porque jugamos bien y tocamos pasos. ¿Y vos un montón de reflejos tuviste? ¡Sí! ¿Sabés de practicar mucho? ¡Sí! ¿Te tiran a cada rato? ¡Sí! Bueno, demostrate ser un gran arquero. ¡Mirá toda la hinchada! Te aplaude, por eso te vas a llevar la medalla de Casa Triunfo. Ahí está Tecorona como el mejor del partido. Y aparte, además, todos los regalitos de Chialbo. Obviamente, los productos de Plin. Family con la remera que te obsequia como mejor jugador del partido. Y las hamburguesas de Beltrán. ¿Qué hay que mejorar, pensás, para la próxima? Y tocar mucho más pasos. Bueno, y ser la figura de la cancha en el Día del Niño, décima. ¿Quién se lo dedicas? A mi papá, a mi mamá y a mi abuelo. Bárbaro, Leonel. Muy contento que haya sido figuras. Nos vemos en los octavos. Y ahora vamos en la última pausa en el fútbol infantil. Ya se vienen los sorteos por el Día del Niño. Quédate en el 12, no te muevas. ¡Suscríbete al canal!